Tuve la fortuna de conversar con él en muchas ocasiones en las que me relató su pasión por conducir el tractocamión, por escuchar el poderoso rugido del freno de motor, por devorar kilómetros de carreteras, así como su satisfacción de entregar la carga y las ganas de volver a tomar la carretera. También por mi abuelo me enteré de los retos diarios a los que enfrentan los conductores, estrés, enfermedades, soledad, tiempos lejos de la familia, inseguridad. Pero ningún problema era insuperable, me decía, porque todo se compensaba con esa gran solidaridad que existe entre los conductores de tractocamiones que circulan por todas las vías terrestres del país. Una red de vías de solidaridad que no se ve trazada en ningún mapa, pero que ahí está porque es humana y siempre segura para ayudar al conductor en dificultades y cuidar de su carga y de su tractocamión, así como su regreso con bien con sus familias. Hoy aprovecho esta oportunidad para expresarles como Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y como nieto del abuelo conductor de tractocamión, mi compromiso con todos los transportistas de carga de este país. Trabajando juntos, vamos a fortalecer esta red solidaria en favor del bienestar de México. Expreso mi reconocimiento al ingeniero José Ramón Medrano Ibarra, quien durante casi dos años como presidente de la Canacar, ejerció un liderazgo firme y constructivo en favor del sector y su dignificación. No olvidemos que al ingeniero Medrano le tocó enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19 y lo hizo. De esta manera, les deseo el mayor de los éxitos al presidente entrante de la Canacar, el ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán, y al nuevo Consejo Nacional Directivo, y les reitero mi compromiso y voluntad de trabajar en estrecha colaboración. La secretaría que tengo el honor de dirigir ha sido aliada de los transportistas desde 1925, año en el que fue iniciada la Red Federal de Carreteres. Como aliados que somos en este sector estratégico para el desarrollo económico, comercial y social de México, me gustaría compartirles los proyectos estratégicos para el sector autotransporte que estamos considerando, así como la visión que hemos construido hasta ahora. Vemos al autotransporte terrestre como un actor fundamental en materia de logística y comercio mundial. El total de la carga de bienes y mercancías que se mueve en el país, más del 50% lo hace por vías terrestres. Esta actividad prioritaria aporta más del 3% del PIB. Y cada vez se representan más retros. Hoy, el Nearshoring, la relocalización de las cadenas de suministro, representa una gran oportunidad para sacarle mayor provecho a una de nuestras ventajas competitivas, que es el de compartir una frontera con una de las principales economías del mundo, que es la estadounidense. Como lo señalaba el ingeniero José Ramón Medrano, la llegada de empresas a México por el Nearshoring, poder beneficiar al sector de autotransporte de carga con un crecimiento alrededor del 20%. Debemos estar preparados para estos retos. En tal sentido, quiero compartirles cuatro rubros estratégicos en los que estamos trabajando. En primer rubro, estamos conscientes de diversas situaciones relacionadas con la prestación del servicio de grúas. Al respecto, la Secretaría lleva a cabo acciones para atender los altos cobros y erradicar aquellos abusos a los usuarios. Este año, la Secretaría llevará a cabo los trabajos necesarios para la publicación del reglamento de grúas en el Diario Oficial de la Federación, esperando que antes de que termine abril, ya esté publicado. Este instrumento le dará certeza jurídica a la prestación del servicio estableciendo tarifas justas. Para ello, estamos elaborando junto con el sector privado el aplicativo tecnológico Sistema Informático de Registros de Servicios. El reglamento también delimitará las responsabilidades específicas de los prestadores de servicio y las sanciones ante el incumplimiento. En él, se regulan tres tipos de servicios. Uno, arrastre, arrastre con salvamento y depósito. Igualmente, establecerá un tabulador para los cobros de los aspectos considerados para su cálculo, criterios como el tipo de vehículo, maniobra, longitud, en el que se otorga el servicio, entre otros factores. El segundo rubro se refiere a proyectos que tienen un impacto en el autotransporte. En particular, me refiero a la reubicación de ciertas plazas de cobro que tradicionalmente tienen un amplio aforo y con ello representan un cuello de botella. En este caso, de la plaza de cobro El Fortín, de las autopistas Zacatzingo-Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza-Córdoba y Córdoba-Veracruz, en la que se eliminará el cobro de los movimientos truncales y se realizará el ajuste de tarifa de peaje a las plazas de cobro, la Esperanza y Cuitláhuac. Se ampliará el número de taquillas en las gasas y se modernizará el edificio administrativo y el sistema de cobro de las plazas Esperanza y Cuitláhuac. De tal forma que ya El Fortín ya no será un cuello de botella para la circulación hacia Veracruz. Otra plaza de cobro que está sujeta a mejores es la plaza de cobro de Chichimequillas, en el libramiento nororiente de Querétaro, lo anterior en virtud de los altos flujos vehiculares, y por ello se requiere la reubicación de la plaza de cobro del kilómetro 20 más 200 al 7 más 200. Este nuevo sitio ofrece mejores condiciones de seguridad vial, así como un espacio suficiente para alojar y ampliar la plaza de cobro. Asimismo, se planifica y amplía el número de carriles de cobro de 2 a 7 por sentido, todos con sistemas de telepeaje en el kilómetro 2 más 200, que continuará con los cobros de movimientos en los enlaces. Otro ajuste que estamos planificando es la reclasificación de la carretera Tecate-El-Sausal. El gobierno del estado de Baja California solicitó reclasificar el tramo carretero Tecate-El-Sausal como tipo A, tomando en cuenta esta ruta habitual utilizada por las unidades de carga que transitan por el puerto de Ensenada hacia Mexicali, Juana y Tecate. Esto requerirá corregir 11 curvas horizontales por seguridad vial e incorporar un señalamiento horizontal. El tercer rubro, tenemos el objetivo de contribuir a la reducción de los accidentes. Asociado a ello, es que se detecta un evidente déficit en el número de paradores en la red carretera federal para cubrir con la norma 087, que regula los periodos de conducción y descanso de los operadores. Al respecto, la Secretaría desarrolla el proyecto de Red Nacional de Paradores Seguros. A lo largo, se pretende regular su operación y funcionamiento. En una primera fase, el proyecto, la Secretaría trabaja en el análisis de rotas comerciales, tomando en cuenta los principales puertos del país y lo establecido en la norma 087. En cuarto rubro, tenemos la prioridad de mejorar en tiempo y forma la atención de trámites. En estos, estamos trabajando en la simplificación de los procesos en dos ejes fundamentales, mejoras internas y mejora regulatoria. Respecto a los trámites, se realiza una reestructura interna. Se planea un programa piloto de atención en ventanilla, evaluando la demanda actual y tiempos de atención al usuario. También se cuenta con un proyecto de atención sin cita, entre otras acciones. En lo tocante a mejora regulatoria, estamos revisando la simplificación de requisitos y procedimientos de 78 trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, con énfasis en 12 de ellos, para concentrar el 80% de las solicitudes de atención de altas, bajas asistencias. Por último, quiero referirme a la forma en la que hemos reorientado las prioridades de la Secretaría. Primero, hemos centrado nuestros esfuerzos en tutelar el derecho de las personas a que se trasladen y comuniquen en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y calidad, y con ello, garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Esto significa que las personas puedan transitar y comunicarse en cualquier medio de transporte, en condiciones seguras, génicas, de calidad, sin demora o saturación innecesaria, es decir, seguridad y calidad operativa. También significa que las obras de infraestructura se realicen en tiempos óptimos, sin retrasos o demoras prolongadas, porque de lo contrario se posterga el beneficio tan anhelado, o las comunidades y el Estado no cumple eficientemente su función. Esto es, es mero en la conclusión de las obras que estamos ejecutando. Implica necesariamente que los proyectos de infraestructura se preparan cuidadosamente y que exista una adecuada coordinación entre autoridades de gobierno para agilizar las obras, evitar incurrir en sobrecostos y no realizar trámites innecesarios antes de erogar recursos que son del pueblo. Implica una mejor preparación y planeación de proyectos futuros, para lo cual hemos institucionalizado un sistema de desarrollo de proyectos de infraestructura. Esto viene aunado a que los trámites y servicios que proveamos al público sean sencillos, claros y sin posibilidad de corrupción, lo cual implica un proceso de mejora regulatoria y de simplificación administrativa. Y el último corresponde a las, el último de las prioridades que quisiera compartir con ustedes, y no por ello, que es la menos importante, está enfocado en rescatar el corazón de la Secretaría, que son sus trabajadores, motor de cualquier organización privada o pública, que es su sector humano y de forma que sus condiciones laborales sean dignas también para ejercer el servicio público que es para beneficio de todos ustedes. Con esto en mente, estamos focalizando los esfuerzos en esta administración y queremos hacerlo en equipo con ustedes. Señoras y señores, tengo la convicción de que nos une el propósito común de ofrecer un servicio de transporte digno, confiable y de calidad. Nos une el anhelo activo y entusiasta por el progreso patrio y el bienestar creciente de todos los mexicanos. En palabras de don Javier Barrosierra, quien fuera un distinguido secretario de Obras Públicas, impulsor de las mejores carreteras que hoy tenemos y que hoy circulamos. Nuevo Consejo Nacional Directivo, hagamos no bien, sino muy bien lo que a cada uno nos corresponde, trabajemos con ahínco y con compromiso con el motivo que nos une, en México. Ahora, si me lo permiten, nos podríamos poner de pie ya para hacer la clausura formal del evento. En la Ciudad de México, viendo las 14 horas con 50 minutos del miércoles 29 de marzo del 2023, declararía clausurado los trabajos de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 20-23 de la Canacá. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Román, muchas gracias. Muchas felicidades a todos y que tengan muy buen programa. Muchas gracias.